El kit engranajes, en inglés Girls Go, es un juguete que fabrica Circuit Cups. Con este kit nuestros niños aprenderán los conceptos básicos de ingeniería mecánica y circuitos mientras juegan. Además podrán construir al menos cinco vehículos diferentes. Combina el contenido del kit de lanzamiento con tu imaginación para crear tu propio vehículo, monstruo mecánico y otras creaciones animadas. Así que comencemos. La caja contiene Ladrillos, ruedas, engranajes, cables y plantillas de vehículos. Compilaciones adicionales GG05, GG06, GG07 y GG08. El manual como podemos ver es en inglés a full color. Lo que nos gusta de este kit es que a través de la construcción de diferentes vehículos, desde simples hasta complejos, nuestros niños podrán afianzar varias habilidades mientras desafían su imaginación creatividad.